Solo tú Harás el cambio De actitud Que es necesario La tierra clama Por tu amor La clama que enciende El corazón La tierra clama Desesperadamente Por muchos años Quisieron esconder El daño inmenso Que hicieron a nuestros hijos Hoy sufren las secuelas Del error de ayer Recursos naturales Explotados por las mafias No hay respeto Ni conciencia Destruyendo almas Siguen el camino De manipulación Por eso que les canto Esta canción Es hora de cambiar Esta generación Serán semillas Serán semillas Que darán fruto A esta nación Protegiendo la natura De la destrucción Deforestación Contaminación Solo tú Solo tú Harás el cambio De actitud Que es necesario La tierra clama Por tu amor La llama que enciende El corazón Tanto tiempo Tendremos que esperar Cuántas vidas Más se van a cobrar Cuántos bosques Más tendrán que caer Hasta que el ser humano Pueda entender Que la vida Hay que cuidar Que hay muchas almas Que alimentar Cuánto más Habrá que sufrir Cuántos cuerpos más Se van a cubrir Yo ya estoy aquí Yo ya estoy aquí Resistiendo este dolor Y hoy es tiempo Que Alcemos nuestra voz Solo tú Harás el cambio De actitud Que es necesario La tierra La tierra clama Por tu amor La llama que enciende El corazón El corazón El corazón El corazón Oh 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 Yo vi yo blu Yo vi yo blu Yo voy Yo voy Y mi rivas Mi completo Reggae music style 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 Gracias por ver el video.